Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a toda, pa' un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, hey, que sonrían las que ellas les metían, un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonrían las que ellas olvidaron de mí, me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llama Batalía, tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me llora todavía y las de PR que todita son mía, una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi dicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quise ir a mudarme con todas por una mansión, el día que me casé te envío la invitación, muchacho deja eso, hey. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, hey, pero no hay poda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, hey, hey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, hey. Titi me pregunto.